Y, o sea, yo siento que antes, musicalmente, digamos, tenía alguna idea y la desarrollaba, ¿no? Con su de estéreo o fuera de su de estéreo. Y la parte letrística siempre remitía a imágenes, ¿no? Imágenes que de alguna forma eran decodificadas por la gente de diferentes maneras. A su modo, ya. Y me parece que en la música yo le puse acento también a eso, digamos. No solo en la lírica seguí insistiendo con esa idea, sino también la música genera diferentes momentos de imágenes. Y eso siento que es como un logro del disco. Mucha gente, por supuesto, de todas las máquinas y todo, está esperando un disco muy relacionado con la electrónica y todo eso. A propósito de lo que había hecho últimamente. Ellos se van a sorprender que hay mucho más que solo electrónica. No, son canciones. Y hay canciones que, y como son canciones, pueden ser reducidas a la unidad básica. O sea, podría ser la pura guitarra y saldría a nivel. Es una melodía y una... sí. Hablamos, las canciones son un montón. Son 15 canciones, es mucho tiempo. Después de un disco... 70 minutos, casi está al borde del colapso. Hay canciones para todo, hay algunas que me llamaron mucho la atención. La que hiciste junto con una orquesta grande en Inglaterra. ¿Fue inicialmente pensada para orquesta o algo que sucedió así? Verbo carne. Sí, yo tenía... lo hice en un teclado. Y ya de por sí era un poquito pretenciosa. Ya, digamos, el movimiento, la masa sonora significaba, digamos, si solo tenía que traducir, imaginaba que iba a ser una orquesta. Igual mi sorpresa fue cuando Alejandro Terán, que hizo los arreglos, tradujo estos arreglos y los mejoró, los embelleció. Me dijo, menos de 50 lo veo difícil, wow. O sea, así que hablé con la compañía y me dijeron, bueno, pero podés hacer dos o tres temas con los 50. Aprovechemos el sueldo. Y al final fue una lujuria de un solo tema. Y no, en Londres, ¿cómo fue trabajar? ¿Es la primera vez que hacías una canción así, de esta forma, con una orquesta? Sí, es la primera vez. Tampoco es un hecho muy habitual en general, ¿no? Y lo hice en el estudio 1 de A.B. Road, que es el estudio, digamos, clásico para la filarmónica de Londres. O sea, para darse una idea, ahí se grabó Star Wars y a veces el estudio así, que turísticamente se visita y siempre hay alguna orquesta con algún dibujo animado, ¿no? Poniéndole la música. Y fue muy impresionante. Fue un día así... Y es un proyecto que yo leí por ahí que habías dicho que era un proyecto como para de pronto hacer un disco entero así, que te había entusiasmado hasta ese punto. Y yo quedé muy alzado ese día. Estamos tan excitados por la idea de tener a toda esta gente tocando mi canción. Que además tengo que aclararte que yo llegué a las 11 y cuarto y los tipos ya estaban todos listos como buenos ingleses a las 11 tocando ya el tema sin afinar ni nada. Y yo me presenté como dos horas después diciendo... Aquí estoy. Yo soy el que hizo la canción. Estaba como un turista, digamos, filmando y... Impresionado con lo que estaba pasando. Sí, no, no. El sonido era algo tremendo y había cantado el tema originalmente y lo volví a cantar después porque me pareció que arriba de esa orquesta no me iba a perder la oportunidad de interpretar así un crooner y cantar, ¿no? Y fue un día bellísimo. Un día así como... Yo lo llamé como un Everest. Una cumbre, ya. Sí, una cumbre del disco. Me imagino que ya viene pronto la presentación en vivo de esto, el tema de los shows, de la escenografía y todo eso, de estar dando vuelta por tu casa. O sea, tenemos en el teléfono alguien que ha trabajado contigo en la escenografía y en el tema visual, en video. Eduardo Capilla, desde Buenos Aires. Pero... ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. ¿Qué dice Gus? Perdóname, Eduardo, ayer que me llamaste para ir a cenar. Bueno, esto estamos llevándolo a un terreno. Estuvamos un poco personal. Estuve tratando de enganchar el programa, pero no pude encontrarlo acá en la televisión. Pero qué curioso que no se ve allá. Sigue intentándolo. No, no. Está difícil eso, Eduardo. Me gustaría que le hiciera una pregunta a Gustavo. No, la verdad es que lo que más me gustaría saber, ya que no lo tengo acá ahora, es Gustavo cómo te recibieron allá y cómo... Cómo recibe la gente allá tu disco, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué está pasando con el disco allá? O sea, a mí me impresiona porque todas las opiniones así son como muy halagadoras, ¿no? Y este... Yo estoy mirando esa cámara, igual no me está viendo él. No, no, me está escuchando. Y no sé, hoy tuve como unas sesiones, viste Eduardo lo que hicimos en Buenos Aires, sí, de hacer unas sesiones de escucha del disco. Porque para mí es muy importante que la gente en general, pero a través de los periodistas, tengan una noción así general del disco, ¿no? Que escuchen todo el disco, porque naturalmente el sistema de comercialización de la música va referido así a un tema, que es el single, después vendrá otro, y bueno, la gente se enganchará o no. Pero para mí este disco, o sea, es que... Sí, eso nos tiene un poco ansiosos a todos porque son tan, digamos, tan variados...